Último momento, tenemos que hablar de que cambia el titular del Banco Nación de la Argentina. Exactamente, bueno, Javier González Fraga, lo estamos viendo allí en esta foto, asumirá las funciones como titular del Banco Nación, recordemos que hasta el momento se desempeñaba a cargo de esta entidad bancaria, Carlos Melconian. Al ver algunos datos, González Fraga, es un economista de trayectoria amplia y reconocida, fue presidente, recordemos, del Banco Central en 1989-1990, allí contribuyó a salir del pico de hiperinflación, escribió varios libros y fundó y dirigió una empresa de productos lácteos. Allí está entonces, información de último momento, este hombre, allí está, González Fraga, asumirá como titular del Banco Nación, quien se aparta de esta entidad, quien se desempeñaba como presidente hasta ahora, es Carlos Melconian, dato de último momento.